Había una vez, en una tierra muy lejana, una princesa llamada TANIN Espérate wey, ¿qué? La temporada érase una vez un brawl El siguiente brawler cromático es Sash, el caballero de la basura A la verga, huele a obo Sus disparos son parecidos a la osa castrosa ¡Hicha! Pero este wey está más potente porque con cada putazo que da y que recibe carga una barra de furia Ahora sí ya te cargó el payaso, carnal Cuando su barra de furia se llena, se vuelve más rápido y más fuerte por un tiempo Y su especial invoca un montón de roedores que atacan a quienes estén más cerca En la primera marca de recompensa del Brawl Pass va a estar Princesa Shelly Y Ash Ninja, la última marca En más skins chingonas que saldrán esta temporada, tenemos otro barly trapito Una pan perreadora ¡Báilame como si fuera la última! Príncipes pero otro rojo y verde Y el dragón verde y rosalave ¿Qué es esa madre? ¡Ese es el diálogo y no mames! Byron Mago que se comprara por 25 mil puntos rosas Piper Lunar para el festival asiático Y Colt Calvo ¡Calvo! 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 Pero para que estas mejoras funcionen correctamente se reducirá el espacio de 100 personas para un club a 30 Corre a tus amigos que estorben en el club a la verga o si no a los otros lo haremos por ti También tenemos unos cuantos más pines animados Frank, DJ Frank y Piper Katrina van a tener nuevas animaciones Gracias a que se suscribieron, ahora tenemos esta pinche placa y tú no Ni siquiera el que está doblando este video la tiene, a huevo que sí Y así también Paula por fin aprendió a pronunciar el inglés ¡Seas culo vato! ¡Suscríbete al canal!